Y en Cartagena aún no son buenas las noticias para quienes quieren ir a la playa. La tan esperada reapertura tardará un poco más. En Cartagena las playas aún no están habilitadas para su apertura. Por eso las autoridades se tomarán este mes de septiembre para implementar los protocolos de bioseguridad requeridos. Y se espera que en el mes de octubre puedan abrir las playas de Cartagena con todas las garantías de seguridad para los bañistas. Los turistas que deseen visitar Cartagena durante el mes de septiembre podrán recorrer sus calles pero no podrán disfrutar de sus playas. Por cuanto estas permanecerán cerradas hasta el mes de octubre. Así lo dio a conocer María Claudia Peñas, asesora del distrito para la reactivación económica. La apertura de las playas en la ciudad de Cartagena dependerá primero de que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud expida el protocolo de bioseguridad para este sector. Adicionalmente el alcalde mayor de Cartagena ha solicitado al Ministerio del Interior una restricción por el mes de septiembre. Es decir que si en lo largo de esta semana se expide el protocolo de bioseguridad que permita hacer las intervenciones correspondientes a la playa, Cartagena estaría esperando abrir sus playas a partir del mes de octubre en adelante. Durante el mes de septiembre se realizarán las adecuaciones para que los bañistas puedan disfrutar de las playas de la ciudad con todos los protocolos de bioseguridad. De igual manera las autoridades autorizaron el zarpe de embarcaciones desde los clubes náuticos y el muelle de la bodeguita hacia la zona insular a partir del mes entrante. Sin embargo los pasajeros no podrán desembarcarse en las islas de Rosario ni en ninguna de las playas de esta zona como medida de prevención para garantizar que estas comunidades se mantengan libres de COVID-19. Aquí saldrían las embarcaciones en la primera fase únicamente lo que son embarcaciones de recreo y embarcaciones de transporte de pasajeros para hacer actividades dentro de la bahía y pueden hacer por ejemplo en el caso de los de recreo pueden salir a pescar, pueden salir a hacer actividades de buceo y regresarían nuevamente al mismo punto de donde salieron. Por su parte el gremio hotelero de la ciudad asegura que sin playas la oferta turística no estará completa y a esto se le suma que tampoco podrán abrir las piscinas a pesar de que ya cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. Las piscinas todavía no tienen unos protocolos debidamente aprobados lo que nos impide prestar el servicio y ya todos los hoteleros del país estamos preparados con los protocolos para poder atender a los huéspedes y los visitantes. La adecuación de las playas para su apertura requiere definir la capacidad de carga, establecer un área de lavado de manos, demarcar un punto de entrada y salida donde deben tomar la temperatura al ingresar, establecer un sitio de lavado y desinfección fuera de la arena y garantizar el distanciamiento social. Las lanchas con pasajeros que sarpen desde el muelle de la bodeguita lo harán solo con el 80% de su capacidad total. Y el alcalde en las últimas horas anunció que a partir del 1 de septiembre se abrirán las puertas de todos los escenarios deportivos de la ciudad que hasta el momento estaban siendo utilizados solo por los deportistas de alto rendimiento. Desde Cartagena, Astrid Chávez, Redmás Noticias.